Y termina siendo un empate, tal vez con sabor a poco lo sirve en Ávila para la gente de Melgar, porque Melgar fue el que salió a proponer el partido, así lo vimos en los primeros 45 minutos. Y un planteamiento defensivo, si se quiere, por parte de la Universidad San Martín, muy compacto sobre todo, sobre su mitad de la cancha, por así decirlo. Hubo dos intervenciones muy buenas en el primer tiempo, esta es una de ellas por parte de Diego Peni, que después sobre el final tendría una muy buena también sobre Narváez. Y ha sido un buen partido, por lo menos defensivo, pero inteligente la Universidad San Martín, porque le cerraba los espacios, bien lo decíamos, tuvo poca participación en la primera mitad, Yuel Sánchez, y Nostrosa de hecho termina siendo cambiado. Yuel Sánchez, cuando estamos viendo justamente la jugada, el primer gol, recién había ingresado Irving Ávila, él inicia la jugada, eso le permite estar a Bernardo Cuesta en la zona de influencia, dentro del área, porque conecta primero con Vidales que va hasta el fondo, aparece amoroso a la hora de la definición, y Bernardo Cuesta ahí, como tienen que estar los delanteros dentro del área para poner el 1-0. A partir de eso, Melgar modifica su idea de juego dentro del terreno, y tal vez no lo hace porque la Universidad San Martín lo obligaba a retroceder algunos metros, sino más que nada tal vez era un plan estratégico a partir del 1-0 para encontrar espacios, la contra, la velocidad de Vidales, la velocidad de amoroso, el buen manejo de Irving Ávila, y obviamente la presencia de Bernardo Cuesta. Retrocedía algunos metros, se acercaba más al arco de Ángelo Campos para encontrar este tipo de espacios, por ejemplo, esta es muy buena, Irving Ávila que ingresó muy bien, nosotros lo decíamos, acompañando a Bernardo Cuesta, pero permitiéndole que sea Cuesta el que esté dentro del área, peleando con los centrales de la Universidad San Martín, hasta que llega esto, esto es lo que dice, ahí vemos como Reina se toma el tobillo esperando que le cobren una falta, pelea la pelota hasta el final, Marcos Delgado, y termina apareciendo solo en el segundo palio, Joffre Escobar para poner en ese momento el 1-1 a la San Martín, que lo buscó, no había llegado tanto, esa es la realidad, no había llegado tanto a la Universidad San Martín, vimos pocas intervenciones de Campos en el compromiso, eso es lo que se reclama. Una falta, creo que es de Figueroa sobre Reina, desde mi punto de vista no lo hay, de hecho Reina se toma rápido el tobillo, pero cuando ve que la jugada continúa, se para y sigue jugando, quiere decir que más que nada estaba tratando de fingir, después va Marcos Delgado hasta el fondo, los centrales tratan de ir los dos sobre la pelota, pero ninguno toma a Escobar que venía acompañando en el segundo palo, Escobar para mí la figura del partido, es un punto que le suma a la Universidad San Martín, y que a Megar, bueno, lo deja hasta el momento, con 13 puntos al igual que Universitario, que Alianza Lima, que Sport-Wangay, que estamos viendo la expulsión, bien expulsado también, Afolavi ya tenía cartulina amarilla, se iba a Irven Ávila, en realidad se metió un embudo a Irven Ávila, porque estaba rodeado de tres jugadores de la Universidad San Martín, esta es una del final, bien en el control Narváez, porque solo con el control de pecho hace pasarle algo a Flavio Gómez, y después también excelente lo de Diego Peni, que tuvo intervenciones, tal vez no tantas, pero fue muy importante, termina siendo un empate justo, me parece, entre estos dos equipos.